Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el segundo domingo de adviento. En el ciclo C. Acabamos de iniciar año litúrgico y estamos en el adviento. Lucas nos está dirigiendo el camino en las lecturas de los domingos como es lo propio del ciclo C. La figura que se destaca en el evangelio de este domingo es la de Juan el Bautista, pero nos va a llamar la atención todo el esfuerzo que hace San Lucas para encuadrar en términos de la historia civil, de la historia humana, los acontecimientos de la salvación. Esta es una característica de Lucas. Él es detallista, es escrupuloso en presentar la ubicación tanto geográfica como temporal, seguramente para mostrar que la fe no es un cuento de hadas, no es una fábula, sino que tiene una raíz profunda, tiene un encuadre profundo en la historia que todos compartimos con el resto de la humanidad. Así que bienvenidos a este segundo domingo de Adviento, pidamos gracia, pidamos unción del Espíritu Santo para acoger esta palabra con ese mismo espíritu con que fue inspirada. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos entonces los textos correspondientes tanto en griego como en español. Iniciamos nuestra lectura, por supuesto, en nuestra lengua, en español. Estamos en el capítulo tercero del Evangelio según San Lucas. Se trata de los primeros seis versículos. En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Avilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Este es el texto breve, pero suficientemente completo, con el que Lucas introduce la figura de Juan Bautista. Sabemos efectivamente que uno de los guías principales en el Adviento es Juan el Bautista. Observemos en la columna que está en griego, observemos la cantidad de nombres, de palabras que están destacados con ese verde. Ese es el verde que utilizamos para los nombres propios, y para los nombres propios también, y para las palabras propias del hebreo o del arameo que pasaron prácticamente transcritas al griego, al latín y a nuestras lenguas. Entonces, miremos un poco, empecemos por mirar esta vez, mirar esas palabras, repito, que están en verde, que son las palabras que corresponden al mundo en donde se hizo el anuncio de la salvación. Tenemos ahí Tiberiu Kaisaros en genitivo, Tiberius Kaisar, es el César Tiberio o Tiberio César. Estamos hablando de el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, que luego va a ser también la época del comienzo del ministerio de Jesucristo. Entonces, ahí está el César, está Tiberio César. Luego tenemos también en genitivo Pontiu Pilatu, o sea, Pontius Pilatos. Pontius Pilatos es el, es Poncio Pilato, que a veces se dice Pilato, a veces se dice Pilatos en español. Es el procurador romano. Esa expresión procurador romano no aparece tal cual en el griego, pero ya después, ya en unos momentos vamos a ver esos detalles. Entonces, seguimos con las palabras que están en verde, tenemos a Pontius Pilatos, Judaias, es la región de Judea, también está destacada ahí, Galileas, la región de Galilea, Herodo, Herodu, está ahí en genitivo, Herodo, es, este es Herodes. Aquí tenemos a Filipo, que es el hermano de Herodes, entonces ahí está Filipo, más palabras en griego. Tenemos Iturayas, que es la, una de las regiones Iturea, Trajonítidos, es otra región adyacente, entonces Iturayas, Trajonítidos, luego tenemos Lysaniu, Lysaniu, que se traduce por Lysanias, Lysaniu, es uno de los Tetrarcas, Tetrarcas, ya en un momento vemos la de esta palabra Tetrarca, y otra palabra todavía en verde. Este es el versículo de los estudios que hemos hecho, así partiendo de la lengua griega, este es sin duda el versículo que tiene más términos, tomados de nombres propios, nombres de regiones, nombres que vienen directamente del hebreo, del arameo, aquí está también la región de Avilenes, Avilenes. Más adelante tenemos nombres que van a ser importantes dentro del proceso de Cristo, dentro del servicio de Cristo, tenemos aquí Hanna, es nombre de hombre, nosotros lo traducimos por Anasas, y lo hemos conocido en español. Hanna, por cierto, si nosotros miramos cómo aparece esa palabra, ese nombre en latín, aparece como está en griego, solo que en griego se pronunciaría Hanna, con ese sonido fuerte al principio, y en cambio en latín aparece Hanna, sin ese sonido que lo desconoce el latín. Ese sonido pues sabemos que se llama el espíritu fuerte. Entonces Hanna es Anas, luego tenemos Kayafa, ese es Yohannes, yohannes, yohannes corresponde a qué? Yohannes es el nombre de Juan, es el nombre de Juan el Bautista, es el nombre, es el nombre también que tenemos para Juan el Evangelista, Yohannes. Sahariu, es el genitivo, genitivo de Zacarías, ese es el nombre para indicar Zacarías. Entonces aquí tenemos Juan, el de Zacarías, el hijo de Zacarías, dice literalmente Yohannen Ton Sahariu Huion, el hijo de Zacarías. Todos estos son los nombres que nos van ambientando sobre el comienzo, el comienzo de la misión de Juan el Bautista y el comienzo de la misión de Cristo. Entonces todos esos nombres están en los primeros dos versículos y hasta ahí están realmente los nombres en las palabras en verde, excepto en el versículo cuarto tenemos Esaíu, 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 ese Esaíu pues es Isaías, Esaíos es, ese es Isaías, el profeta Isaías. Bueno, esos son los nombres para que tengamos presentes, repito, son los que nos acercan al mundo en el que se realizó el ministerio de Juan el Bautista y en el que también entró nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos hablando del tiempo propio del Adviento. Entonces esos son los nombres que nos ubican. Ya tenemos una ubicación en los nombres, podríamos decir, en los personajes, incluso en los lugares. Apareció Judea, apareció Galilea, las regiones circundantes, ¿no? Está Iturea, está Traconítide, Avilene. Entonces ahora veamos el tiempo, veamos cómo funciona la parte del tiempo, es decir, la ubicación temporal, la cronología. Dice, en eteide, pentecaidecato, tes hegemonías, tiberiu, kaisaros, pentecaidecato, bueno, etos, etos, etus, es palabra neutra en griego, es la palabra para indicar el año. Entonces, en el año, pentecaidecato, ese es el año décimo quinto, o sea, el número quince. Por supuesto, como todos los ordinales en cualquier lengua, décimo quinto, es un adjetivo. Entonces, ahí está pentecaidecato. En eteide, pentecaidecato, tes, hegemonías. Seguramente hemos oído la palabra hegemonía. Bueno, en griego está hegemonías. Hegemonía es el, es el gobierno, es el ejercer el gobierno en un determinado sitio. Entonces, dice, en eteide, pentecaidecato, tes, hegemonías, tiberiu, kaisaros. En el año número quince, literalmente sería en el año décimo quinto, en el año quince del gobierno, aquí traducen por imperio, del imperio de tiberiu, césar. Y sucede que en griego, especialmente esto lo hace Lucas, muchos sustantivos pueden volverse verbos, con la ventaja de que del verbo, pues, se hacen participios y esto le da una gran flexibilidad a la lengua. Entonces, nosotros no, no, no tenemos eso en español. Entonces, aquí, hegemonía, dijimos que es el gobierno, y luego aparece, hegemonéuontos. Hegemonéuontos es lo mismo que decir, es un participio que es como decir, siendo gobernador, siendo el que tiene el poder. Observemos que se utiliza la misma raíz para el césar, es decir, tiberio, y para el procurador. Entonces, el hecho de que en español se traduzca por imperio y por procurador, ese hecho, pues, realmente es una escogencia de los traductores, porque en griego se utiliza la misma raíz, hegemonía. Entonces, siendo gobernador, o bajo, en el imperio, o en el gobierno del césar tiberio, en el gobierno, siendo gobernador, o en el gobierno de Poncio Pilato, tesiudayas. ¿Por qué Poncio Pilato está en genitivo? Porque hegemonéuontos es gobernador de. Entonces, siendo, siendo gobernador Poncio Pilato, tesiudayas, siendo gobernador de Galilea, siendo gobernador de Galilea. Ese cambio de palabras que me llama la atención, ¿no? Porque en griego aparece aquí imperio para el César, y aparece procurador para Poncio Pilato. Si nosotros miramos en el texto latino, dice, dice, entonces ahí se está utilizando para, como traducción imperium, como traducción de hegemonías, o hegemonía. Luego dice procurante Poncio Pilato yudeam. Procurante. Al español tradujero un procurador. Entonces se ve que la traducción al español depende realmente de la tradición latina de traducción. Lo cual tiene sentido porque finalmente estamos hablando del emperador romano. Y el gobierno del emperador pues se llamaba imperium. y él, y lo que hacía Poncio Pilato era ser procurador. Ese era el título que él tenía, procurator. Procurator. Como hemos comentado en otro programa, la palabra procurator la utilizaban los romanos para referirse a la presencia de control en una región que todavía no era provincia. es decir, el procurator tenía que mantener el control con una intensa presencia militar, tenía que mantener el control en una determinada región. Pero esa región todavía no estaba completamente integrada al imperio en términos de provincia. Entonces, conclusión, la traducción española se apoya en la tradición latina, lo cual pues en este caso tiene mucho sentido porque como hemos dicho, pues se trata precisamente se trata de, de un imperio que hablaba latín. ¿Qué otros ejercían mando? Entonces nos estamos ubicando en el tiempo. Ca y tetrarjuntos. Entonces, tetrargeo, ese es un verbo que significa ser tetrarca. Es lo que decimos. El, el tetrarca ejerce su, es el que manda junto con otros cuatro, o sea, es, es uno de cuatro. Tetrarca, pues viene de ahí, ¿no? Tetrarca está indicando que son cuatro que comparten el poder. Entonces, se ve que la, la, la región estaba al mismo tiempo bajo gobierno de los romanos, pero si vamos a ser sinceros, no es gobierno propiamente, es bajo control de los romanos. Los romanos controlan la región. Controlar significa que no permiten la libre circulación de personas, de dinero, y mucho menos de fuerzas armadas. Ese es el control, así entendían los romanos, el control. Pero existían también estos que llaman aquí los tetrarcas. Y, y el papel de esos tetrarcas, pues, ¿cuál era? Es decir, ser uno de cuatro, cuando se, se, se divide en, en el, en el, una, una zona se divide entre cuatro, para que lo gobierne en cuatro, cada uno de esos cuatro, pues se llama un tetrarca. Entonces, eh, literalmente, ¿de dónde viene? Pues viene de, viene de, argeo es, es, es aquello de, de ser el primero, ¿no? De Argeo. Y, y cuatro. Entonces, ser cuatro de los principales. Bueno, ¿y cuáles son esos? Entonces, aquí aparece que era tetrarca de Galilea, Herodes. Filipo, el hermano de él, era tetrarca de Iturea y Traconítide. Y luego tenemos, bueno, de la región, ¿no? La región de Traconítide. Joras es, es la región. Lisanias, era el, mmm, tetrarca de Avilene. Entonces, pues es una situación confusa. Porque, son cuatro, pero hagamos la cuenta de cuáles eran los cuatro que estaban gobernando. Y lo que encontramos es, eh, vayámonos aquí al texto en español. Tenemos a Poncio Pilato en Judea, Herodes en Galilea, Filipo en Iturea y Traconítide, o Traconítida. Lisanias en Avilene. Esos son los cuatro. Pero de esos cuatro, solo uno es propiamente procurador romano. Será un gobierno complejo. Y esta complejidad va a aparecer en, en el desarrollo del ministerio de Cristo. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que Lucas es el único que menciona que cuando llega el proceso contra Cristo, entonces, en ese proceso, pues, tienen que, entra por una parte, eh, Pilato, y por otra parte, entra Herodes. Solo Lucas menciona a Herodes. Y eso tiene relación con este versículo. Porque es que Pilato era como un tetrarca. No se le da aquí el título de tetrarca, sino el título que le daban los romanos, que ese, que era el de procurador. Pero realmente él era uno de, 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 de los de cuatro. Y por eso, en el, en el relato de la pasión, según San Lucas, se nos dice que Pilato se puso contento al saber que Cristo era de Galilea, porque la gente lo tenía por Nazareno. Entonces, pues, si es de Galilea, ¿qué es lo que hay que hacer? Mandárselo al tetrarca de Galilea y se lo mandó a Herodes. Pero bueno, en el relato de la pasión de Cristo, Herodes no encuentra ninguna culpa si se lo devuelve a Pilato. Bueno, entonces, esta es la ubicación temporal. Todos estos nombres son nombres de personas que tenían, que ejercían poder, en la época en que Juan el Bautista inicia su ministerio. Eso por la parte civil. Ahora vamos a ver por la parte religiosa. Entonces, ahora miramos la parte religiosa. Quiero insistir en eso. Como para, para Lucas, es muy importante mostrar que los acontecimientos de Dios suceden en la historia humana. Como Dios no está obrando, por así decirlo, en el pensamiento, o en la fantasía, o en el deseo, Dios está obrando en la historia humana. Entonces, Argiereus, pues, la raíz alude a sacerdote. Argiereus es como el principal sacerdote. Es la característica o la cualidad de ser primer sacerdote, que nosotros llamamos sumo sacerdote. Entonces, por eso traducen aquí en el pontificado. La palabra pontificado no aparece, es en el sumo sacerdocio. Literalmente lo que dice es en el sumo sacerdocio. Y aquí el latín, la traducción latina se aparta de lo que dice el español, o mejor, el español se aparta del latín. Dice, su príncipe sacerdotum, Anna et Caifa. Es así. Epi Argiereus, Hanna, Caicayafa. Entonces ya tenemos la ubicación civil. Hay un tetrarcado, una tetrarquía, perdón, una tetrarquía que incluye a Pilato, Herodes, Filipos y Lisanias. Esos cuatro. Y luego están los sumos sacerdotes que van a intervenir y que son Anás y Caifás. En griego, Hanna, Caicayafa. En esa ubicación, y en esa ubicación del tiempo del César, Tiberio, ¿qué pasó? Eguéneto, del verbo guinomai. Eguéneto rema azteú, epi yoanenton sahariu huión, enteremos. El español no es muy preciso aquí, o sea, no sigue muy de cerca al griego. Dice, fue dirigida la palabra de Dios a Juan. Palabra de Dios aquí es rema azteú. Rema. Rema es una de las maneras de hablar de una palabra, pero es sobre todo la palabra en términos de palabra pronunciada. también se utiliza en griego logos, pero logos es mucho más amplio porque logos puede ser pensamiento. Logos puede ser incluso teoría en el sentido de estructura de pensamientos, como cuando se dice la teología, estudio, es el estudio, el conjunto de pensamientos, conjunto de pensamientos sobre Dios. Eguéneto, ¿qué es Eguéneto? Eguéneto es, viene de guinomai, y guinomai es hacerse, llegar a ser, suceder. Por alguna razón me parece fascinante traducir. En el sacerdocio, o en el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, sucedió, aconteció la palabra de Dios. Eguéneto es una palabra muy, muy fuerte. Para describir la encarnación, el evangelio de Juan dice, La palabra se hizo carne, Eguéneto. Eguéneto lo traduce en latín, en ese caso, diciendo, factum est. Ed verbum caro factum est. Sucedió, fue un hecho, aconteció. Entonces Lucas está refiriéndose aquí a lo mismo. Aconteció la palabra de Dios, sucedió la palabra de Dios. Aconteció epi joanen, ton sahariu huion. Aconteció, sucedió la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en Teheremo. Estamos en el capítulo tercero de Lucas. Observemos que el nacimiento de Juan el Bautista se cuenta en el capítulo primero de Juan, el capítulo primero de Lucas. Estamos en el capítulo tercero de Lucas y el anuncio del nacimiento de Juan y su nacimiento suceden en el capítulo primero de Lucas. Por consiguiente, cuando aquí se dice Juan el de Zacarías, pues los lectores, los lectores de Lucas le ven sentido a esto porque es el mismo Juan que se ha mencionado desde el capítulo primero. Entonces, sucedió la palabra de Dios, aconteció la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, y se da esta ubicación en Teheremo. Éremos es la manera de referirse al desierto, lo que es tierra deshabitada. Entonces, hay aquí un mensaje que es interesante, que es muy bonito, y es que en todo lo anterior, en el versículo primero y en el versículo segundo, hasta aquí, Lucas ha descrito todo lo habitado, el emperador César, los cuatro tetrarcas, Pilatos, Herodes, Filipos, Lisanias, ha descrito quienes eran sumos sacerdotes, todo eso era lo que estaba controlado por los hombres. En tierra deshabitada, en lo que no está controlado por los hombres, en lo que está más allá de los poderes civiles o religiosos, en el desierto sucedió la palabra de Dios. Aconteció la palabra de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Juan. Y esa palabra, entonces, ahora vamos a ver lo que produce. Cayelzen, ese elzen de nuestro conocido verbo erjomai, y vino, aquí dice, se fue, eis pasan temperí joron tu jordanu. Este jordanu, entre otras cosas, está puesto en el color que no es, porque jordanu tendría que estar en el color, vamos a ponerlo en el color que tiene que estar, tiene que quedar en este color porque es propio, verbo, pero nos queremos referir únicamente a la palabra. Vámonos aquí a la palabra. Vámonos aquí a la palabra. Esto dice que es el color de fondo. No, no es el color de fondo lo que queremos. Es este de aquí, que es el color de las letras. Eso, que quede bien. Entonces fue, eis pasan, pasan, pas, pasapán, es toda. Períjoron. Antes había aparecido, había aparecido la palabra región, ¿cierto? La palabra región, ¿dónde estaba? La palabra región estaba aquí, jora. Entonces períjoron es el contorno, el contorno de la región. Entonces fue por el contorno de la región del Jordán, tu jordanu, períson, participio, predicando, proclamando, períson, baptisma metanoias, es el cambio de luz, el cambio de mente, proclamando, proclamando, querison del verbo, queriso, significa, es lo que hace un heraldo, ¿no? Es dar una noticia solemne, proclamar, proclamando, bautismo, metanoias, un bautismo de conversión, metanoia es la, es el cambio de luz, el cambio de mente, un bautismo de conversión, es afezin jamartion, para liberación, afezin de afiemi, afiemi es soltar liberal, liberar, predicando un bautismo de conversión para ser liberados de los pecados. Claro, se puede traducir, claro que sí, se puede traducir, ese afezin se puede traducir por perdón, para el, para el perdón de los pecados, así se puede traducir perfectamente, pero esa es la afezin, ¿no? Afezin es, es, es el soltar, es la liberación, es el perdón, pero me encanta eso de, de ser liberados de los pecados, predicando un bautismo de conversión para ser liberados de los pecados. Observemos que Lucas tiene esta particularidad al describir el ministerio de Juan. Si uno lee la presencia de Juan en los otros evangelios, da la impresión de que él está como en un solo lugar, en cambio aquí se nos presenta a Juan como un profeta itinerante. Por eso dice, por eso dice aquí, Elzen e Ispasan temperíjoron ton jordano. Fue por toda, por todo el contorno del Jordán, por toda la orilla del Jordán. Aquí traducen por toda la región del Jordán. Entonces lo que está haciendo este Juan es predicando un bautismo de conversión para ser liberados de los pecados, para ser soltados de los pecados, para perdón de los pecados. Jos, Gegraptai, en Biblio, Logon, Esayu. ¿Cómo está escrito, Gegraptai, en Biblio, en el libro? Logon, en el libro de las palabras de Isaías. Aquí traducen el libro de los oráculos del profeta de Isaías. En el libro de las palabras de Isaías, tu profeto, de Isaías el profeta. Fone boontos enteremo. Fone vos. Vos. La hemos visto otras veces. Boontos. Boao. Boao. Es, es el verbo de, 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 de gritar, pero también es el verbo de llamar. Voz del que clama. Clamar es una traducción muy buena porque clamar es al mismo tiempo decir en voz alta, pero también es, es convocar, es llamar. Fone boontos enteremo. Nuevamente la palabra eremo en el desierto. Voz que clama en el desierto. Y este es el mensaje central de Juan. Y es el mensaje central de este evangelio. Getoimazate. Getoimazo. Getoimazo es preparar. Getoimazate, imperativo de segunda persona plural. Getoimazate, preparad. Tenjodon kuriu. Preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Euseyas poiei, poieite, poieite. Euseyas poieite, tas tribus autu. Euseyas poieite, tas tribus autu. Eusis quiere decir lo que es recto. Entonces, euseyas está en acusativo plural porque va con tribus, es el complemento directo de poieite, poieite. Me cuesta trabajo pronunciarlo. Poieite, poieite. Euseyas poieite, tas tribus autu. Rectas a sed las sendas. Rectas a sed. Euseyas es rectas. Poieite, poieite a sed. También tribus. Tribus. Tribus significa un camino. Sobre todo, tiene un pequeño matiz que es muy bonito. Ese pequeño matiz es, es que tribus no es el camino que se diseña, sino es el camino que sucede por donde camina mucha gente. Haz de cuenta lo que sucede en una montaña. La gente de tanto caminar, de tanto bajar, pues va siendo un camino. Con sus pasos va siendo un camino. Es decir, es la senda por la que ha pasado mucha gente. Es la la senda hecha, pero la senda hecha por por el camino de la gente. Lo que ha acostumbrado la gente. Es el camino que surge de la costumbre, para ser precisos. Eso es lo que significa tribus. Por lo tanto, es un camino pequeño y es un camino que ha sido hecho por la costumbre, por el recorrido permanente de la gente. Entonces, el mensaje de Juan es preparado el camino del Señor. Pero senda, repito, es el camino acostumbrado. ¿Por qué estoy destacando esto de tribus? Porque nos da una pista interesante. Intentemos traducir tribus por camino acostumbrado. Y mira lo que es lo que queda. Preparar el camino del Señor. Rectas a sed, o sea, enderezar sus caminos acostumbrados. Es decir, de lo que se trata es de que lo que usted siempre ha hecho, hágalo a la manera de Dios. Esa es, ese es, creo yo que eso capta la sutileza del texto griego. Haga recto, haga bien lo que usted siempre ha hecho. Hágalo a la manera de Dios. Porque son los tribus autú, son las sendas de él, las sendas de él. Pero un momento, ¿cómo podemos nosotros enderezar las sendas de él? No sé si me explico en lo que estoy diciendo, porque el mandato es para nosotros. Poyeite, poyeite, ucellas, haced de rectas. Eso va para nosotros. Pero no son tribus humón, las sendas de vosotros, sino son las tribus autú, las sendas de él. Por eso digo que hay un, hay una sutileza ahí. Preparad el camino del Señor, euseyas poyeite, haced rectas, haced rectos, los caminos acostumbrados de él. Es decir, los caminos son de él y hay que hacer los rectos. Casi tendríamos que traducir, haced rectos para él los caminos acostumbrados. Dicho de otra manera, enderece las costumbres. Hay que enderezar las costumbres. Y luego vienen estas palabras que nos recuerdan el evangelio del domingo pasado. pasa, farang, farangs, pasa, farangs, perdón, pasa, farangs, pero cestai, farangs. Aquí no ponemos la traducción de todas las palabras, farangs es los los barrancos. Es decir, como como la parte donde hay una, donde hay un descenso, un barranco, una parte caída del camino. Pasa farangs, pero cestai, hay que rellenar esas partes que están caídas. Caipán, jodos, caibunos, y todo camino, y todo oros, perdón, caipán, oros, dije joros y dije mal. Caipán, oros, caibunos, y toda montaña, y colina, tapeinocetai. Tapeinó es abajar, es el verbo que se utiliza para indicar humillarse. Tapeinocete, apoten caratayán heira tuteú. Nos manda el apóstol Pedro en otro lugar. Abajaos, hay que abajarse. Entonces, subir lo que está abajo, bajar lo que está arriba. Sobre este subir lo que está abajo y bajar lo que está arriba, hicimos un comentario en nuestra exégesis simple del domingo pasado. Pero aquí agrega otras cosas. Cai estai, ta escolía eis eutheian. Entonces, y será, ta escolía eis eutheian. Escolía. Hemos hablado, oído hablar de escoliosis. Escoliosis es una torcedura. Una escoliosis, típicamente se utiliza para la columna vertebral. Una escoliosis, una torcedura. Y será, ta escolía, ¿cierto? Escolios. Escolios, que es es palabra neutra. Aquí está en neutro plural, ¿no? Entonces, y será, será, será qué? Enderezado. Y la escolía, lo torcido, literalmente es lo que está, los torcidos, tal vez habría que decir. Y los torcidos serán enderezados, eis euseian, es el mismo euseia de arriba, de enderezar. Y los torcidos serán enderezados, caijai, trajeiai, trajís, es lo que es áspero, trajís. Y lo áspero será camino, camino liso, camino suave. En resumen, eso es preparar el camino del Señor, es rebajar lo que está, lo que sobresale, es levantar lo que está caído, es enderezar lo que está torcido, es suavizar, suavizar, limar las asperezas. Es hacer, es preparar el camino. Uno podría resumir todo esto diciendo, quiten los obstáculos. Todo esto que es finalmente, quiten los obstáculos. Quiten los obstáculos, ¿por qué? Porque viene el Señor. ¿Y cuál es el fruto? Aquí traduce, y todos verán. Realmente lo que, soterion es la acción de salvar. Soter es salvador. Entonces es, y todos verán a Dios salvando. Se puede decir la salvación de Dios, pero, pero tal vez es más preciso decir, verán a Dios salvando. Verán a Dios salvando. Las montañas y las colinas se abajarán. Lo que está torcido, indirecta. Se enderezará, se enderezará lo que está prava. Se viene depravado lo que está torcido. Edáspera en vías planas. Se alisarán los caminos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Prepararse, 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 ¿qué es? Prepararse es quitar los obstáculos para ver a Dios salvando. Porque vamos a ver a Dios trayendo, realizando su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.